Esa puta mana se lió Me siento Sousa Te gusta la fame, no te da la tonda Ella quiere love, yo quiero otra cosa No confío en esas bitches, son demasiado peligrosas She my rockstar, shawty Ho, japonesa, I'm Thai, bitch No le voy a dar a tu chica, no me Thai, bitch Y si no haces de mi Thai, digo bye, bitch Cuando te notas, te voy a Bebe, bebe Tu chica solo me dice, sale y fuck me, yeah, yeah Si te quiero, bro, pero sé que no te haces bien Me gusta cuando te ponen mi conjunto valenciada Y cómo combina tu pelo negro y la bota prada Mate, te juro que lo que hablan de mí no saben nada Tú y yo y nos vemos también Sé que no soy como ellos, baby, eso te enamora Pero no sé si soy mi güey, no podría romperte el cara Dime si te sientes sola, no te hagas problema Podría decirle a tu amiga también Oh, yeah Rockstar, shawty, semi Thai, bitch Yo, tu chica, ghear, entre ori, me Thai, bitch Dimele esa puta, guy don't like it Esa puta, manaseli, yo Me siento salsa, te gusta la fe, no te hagas la tonda Ella quiere love, yo quiero otra cosa No confío en esas bitches, son demasiado peligrosas She my rockstar, shawty Ho, japonesa, Thai, bitch No le voy a dar a tu chica, no me Thai, bitch Y si no es de mi Thai, digo bye, bitch Cuando tenga time, te voy a Bebe, bebe Tu chica solo me dice silly, fuck me, yeah, yeah Si te quiero, bro, pero sé que no te hace bien Oh